¿Qué es lo que recuerdas? Quiero hallar a mi papá. Luna. La naturaleza tiene sus reglas. Este lugar tiene una fuerza que no había sentido antes. Marangatú es un lugar sagrado. Haré cualquier cosa para entrar a ese lugar. Corremos grave peligro. ¡Luna! Luna no es una joven ordinaria, Eric. Ella es tu hija y tú eres uno de nosotros. Yo no soy uno de ustedes. Quítamelo. No me digas que no es una maldición. No es solo el papel de los pueblos originarios proteger la naturaleza. Tiene que haber un equilibrio para que puedan coexistir. ¿Tú crees de verdad que ser quien eres es una maldición? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.